Daños materiales fue el saldo de un accidente protagonizado por un taxista que transitaba a exceso de velocidad y al querer dar la vuelta a su derecha, impactó a una mujer que conducía un triciclo. El percance se registró sobre la avenida Solidaridad cuando el taxista quiso ingresar a la avenida Justo Sierra Méndez sin la debida precaución. Por fortuna, la mujer salió ilesa.